Sí, efectivamente, vinimos a la inauguración del centro que hoy inaugura la INISA, que sin duda el Ministerio ha colaborado, más que nada ha ofrecido todo lo que es nuestro recurso humano y técnico para que estas cosas sean viables. Tenemos firmados un convenio marco con distintas instituciones que nos permite ayudar a construir o a reconstruir un lugar como este, una caballeriza que se transforma en un centro académico que es de vital importancia para el acompañamiento a los jóvenes en ese proceso para salir adelante y poder generar nuevas oportunidades para ellos. Ministro, en otro orden de cosas, ¿cómo se está trabajando con el tema de los radares? ¿Ya se están aplicando sanciones? Por el momento no, nosotros como dijimos, tuvimos esta semana pasada el primer informe del mes que estuvieron visualizándose las infracciones sin aplicar sanciones y de allí han aparecido una serie de propuestas de los ingenieros viales de modificar algunos puntos en lo que hace a la velocidad de los mismos y estamos atendiendo eso, ¿verdad? Que obviamente no podíamos definir nosotros como autoridad, sino que teníamos que tener la validación de los técnicos y en ese proceso estamos. Van a haber modificaciones en algunos puntos específicos que va a permitir que una vez que se corrijan, se modifique la señalización y se ponga nuevamente la velocidad sugerida, a partir de ahí comenzaremos con la aplicación de las sanciones, pero por el momento no estamos todavía aplicando multas. ¿No hay una fecha estipulada? No, cuando nos digan que está todo en condiciones de acuerdo a las sugerencias y haber tomado en cuenta esa sugerencia, a partir de ahí se comenzará a multarlo. ¿Qué indica el primer monitoreo que han realizado? ¿Están dentro de lo esperable las infracciones? ¿Qué han podido observar? Lo primero que observamos es que ha habido una buena conducta y una mejor conducta de los conductores, valga la redundancia, y que han mejorado y que no es un número muy elevado las sanciones que se tendrían que imponer en el caso de ya estar multando. Para nosotros lo más importante es que justamente en esos lugares críticos la velocidad se vea reducida y luego de esos lugares puedan circular con normalidad como lo hacen hasta ahora. Así que la primera percepción es buena, esperemos que esa conducta se mantenga en el tiempo porque de esa manera nos estaremos cuidando todos, ¿verdad? y estaremos manteniendo ese nivel de reducción de accidentes fatales y de pérdida de vidas en nuestro país, que es el objetivo por el cual nos trazamos esta medida.